Ojalá que te embrujaran por despreciar a mi amor Que mil grillos te llevaran serenata a tu balcón Que mil chinches en tu cama no te dejen ni dormir Y te piquen mil mosquitos pa' que te acuerdes de mí Por eso quiero que tú comprendas Que mi cariño fuerte es sincero Por eso pido como venganza Que te engorupes y me rechazas Que mil chinches en tu cama no te dejen ni dormir Y te piquen mil mosquitos pa' que te acuerdes de mí Que de viro en la se llene tu carita angélica Que por callos en tus pies no puedas ni caminar Que dolores de cabeza te provoque otro que eres Y correle que te acuerdes de mí Por eso quiero que tú comprendas Que mi cariño por ti es sincero Por eso quiero que te acuerdes de mí Por eso pido como venganza Que te engorupes y me rechazas Que dolores de cabeza te provoque otro querer Y correle que te acuerdes de mí Y correle que te alcanza cuando estés junto con él